¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El premio gordo acaba consiguiendo el premio del gol Pero vean repetida la jugada de Alventosa Cómo la baja, cómo recorta por dos veces ante Mario Cómo la pone atrás Y ahí no perdona el 10 de Leibar Para inaugurar el marcador Tiene que reaccionar, tiene que levantarse el submarino amarillo Porque ya va por detrás en el marcador Con este tanto De Miquel Arrobarrena